Todo con las palmas arriba, todo con las palmas arriba, todo con las palmas arriba Y el grito de las mujeres, y el grito de las mujeres Se despiden los, los, dados Y por cuanto me lo das de amor esta noche, por veinte, por diez Cantamos, cantamos, dice Por cuanto me lo das, por veinte pesos, por cuantos me lo das, por veinte pesos Me bájalo de ahí, y no se puede, me bájalo de ahí, y no se puede Y a donde me lo das, y a la cocina Y cuando me lo das, y cuando me lo das, y cuando me lo das Después del baile, al sonar de la tambora, yo voy bailando al sonar de clarinete Yo voy gozando al sonar de la tambora, voy bailando al sonar de clarinete Yo voy gozando Mira por más arriba, hey, 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 he Yo voy gozando y compila Los, los, dados Y por cuanto me lo das, señorita Por veinte, por diez Cantamos, dice Por cuanto me lo das, por veinte pesos, por cuantos me lo das, por veinte pesos Rébájalo de ahí y no se puede Rébájalo de ahí y no se puede Y el bote me lo das en la cocina Y cuando me lo das después del baile Y cuando me lo das después del baile Al sonar de las tamboras Yo voy bailando al sonar de carinete Yo voy gozando al sonar de las tamboras Yo voy bailando al sonar de carinete Yo voy gozando La gloria sabrosa tiene nombre Los, los, los Y yo me porto bien Eso te lo aseguro ¿Dónde están los hombres que se portan bien en la casa? Los que no llegan tarde Ahí hay uno, a ver Uy, a mi negra le hablaron más de mí Le hablaron más de mí la pobreza sin esto ¿Y por qué? Yo sabía que yo era un angelito No mataba mosquitos pero él se confundió Yo sabía que soy un mago atorrante Un loco divagante y borracho por demás Salgo de noche, no me entiendo en el baile Me cose que mujeres y muchas cosas más Pero yo soy ¡Eh! Pero yo soy como ya me ven Un angelito, un angelito Salgo nunca, no es mal así Un angelito, un angelito No voy al baile, pero te ves Un angelito, un angelito No tengo vicio, nadie me cree Un angelito, así soy yo Un angelito, un angelito 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 Y si aún nadie me cree Un angelito, así soy yo Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La pareja de esa noche Y la vueltecita, a ver Aquí está La banda de Ricardo Herrera Los, los, los ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Llenando sola mi viejita El padre cielo se llevó Siempre enlazando a la Sarita Que me libre de todo mal Viro y rezo a mis tapitas Que ya me dé su bendición Salita de Colombia Patrona de un pobre No quiero más renta No quiero más renta Goza 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 mi gente esta noche Mira como lo baila Mira como se vuelve esta noche Me gusta Todos con la mano arriba Eso es Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito Salude 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 ¿Dónde está la gente Del Hueso Pirata Esa noche? La gente del puerto De Coquismo A ver Si estamos en el puerto Tenemos olas La ola Desde acá Y pasa hasta allá La ola Por este lado La ola Mira me gusta La gente esta prendida Esa noche Con esto ya nos despedimos, señoras y señores Los, los, dados Ponen más arriba en la palma, más arriba en el cante Y el grito de las mujeres esta noche O así la cual la ve Escúchame, tenemos que conversar Esta situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuanto estoy a solas, me pongo a llorar Se lo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más podré olvidar Esta situación no da para más Hoy estoy viviendo en mis dos casas Mis dos mujeres Extraño a la otra Vivo corriendo Repetimos al solo, repetimos al solo, dice Sobresaltado Usted dice Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero unirlas Quiero perderlas Pero mi vida Es tu rinquero Vamos a salirte Como la cosa Y todo bien Escuchen bien, mirá Vamos a tirar Esto es lo que les gusta Tirar, mirá A ver, las mujeres bajamos un poquito Baja suavecito, baja suavecito Muy rico, muy rico, muy rico Baja suavecito, baja suavecito Qué rico, qué rico ¿A usted le gusta? Un dolor, un cara ¿Le gusta eso? Saludos Aquellos que están Aquellos que están transmitiendo en vivo Les mandamos un saludo cariñoso ¿Para dónde, mi señor? Para Copiapol Saludos Para la gente que hoy está De vacaciones Disfrutando el puerto de Coquimbo Nuestro saludo Cordial Dice ¡Dale fuerte a Oscar! Tengo una chica vacilona Que siempre se viste a la moda ¡Oye chica vacilona! ¡Usted! ¡Usted! ¡Pechugona! ¡Eso! Domingos cuando viene el baile Su mirada siempre me provoca ¡Usted! ¡Fuerte! ¡Oye chica vacilona! ¡Oye chica vacilona! Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz ¡Oye chica vacilona! Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Tus encantos me enloquecen Tus encantos me enloquecen Y es que se viste a la moda Tiene la palma hasta arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vacilona! ¡Gosa! Saltando 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 ¡Y el grito, grito, grito! ¡Usted! Para todas las chicas vacilonas ricas esta noche ¡Dale fuerte a Oscar! Tengo una chica vacilona Que siempre se pise a la moda Oye chica Pechugona Los domingos cuando viene el baile Su mirada siempre me provoca Oye chica Pechugona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Ay chica vacilona Y de Coquimbo Y nos despedimos Muchísimas gracias San Juan Del puerto de Coquimbo Aquí se despiden Los, los, los Muchas gracias Gente hermosa Y así despedimos esta noche Los dados Fuertes aplausos para ellos Que se dupliquen los aplausos Los despedimos esta noche Muchas gracias muchachos Gracias 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 Gracias.